estoy mirando a tu pikachu, un segundo lo he despertado, perdon pikachu le lavar x lavar esta como en el nintendo, le estoy poniendo fumo a mi perrito ostidies, yo quiero a mi no me sale quieres dar por terminado, nooo, quiero lavar pokemon a mi no me salia antes no se si tiene que darse alguna ponia como esta sucio a lo mejor se tiene que ensuciar el pokemon o a lo mejor tienes que llegar a cierto nivel de amistad tu pikachu se esta lleno te fijate estaba moviendose por el suelo mientras dormia esta cree que esta sufriendo ay se esta puesto a dormir en los piececitos el pobre lo despiertan todo el rato es como que se duerme con tanto impetu que derrapa mira una pelota saidak le ha pegado con el balon ninguno les podra si que nos podran detener dile adios a la pelotita que hará mira pikachu nos la paso a tope a ver tambien puedo silbar no 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 mira idon noo pikachu ajajajajaja ajajajajajajaja asi esta pikachu que hizo? se quedo dormido aqui y empezo a deslizarse dormido a toda velocidad cuesta arriba ajajaja es magnifico Gracias por ver el video.